La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día debiera completar toda la reforma que el protestantismo no lo hizo. Y los pioneros adventistas recuperaron esas verdades. Por ejemplo, ¿Lutero descubrió la verdad del sábado o no? No, no descubrió. ¿Entendió, por ejemplo, el estado de los muertos Lutero? Tampoco entendió. Hermanos, ¿los bautistas, metodistas encontraron la verdad del santuario o no? Tampoco entendieron. Pero yo les pregunto, ¿la Iglesia, corporativamente hablando, a nivel mundial, ¿está progresando en esa luz? ¿Nos hemos quedado estáticos? ¿Hemos retrocedido? ¿Qué piensan ustedes? Por la gracia de Dios, lo que quiero presentar es, hermanos, tristemente, la Iglesia Adventista no ha sido ajeno al trabajo de los jesuitas. Habíamos visto en la anterior presentación como el catolicismo, a través del concilio de Trento, se infiltró dentro de las iglesias protestantes. cambió su manera de interpretar las profecías, tanto con el preterismo, con el futurismo. Pero también cambió varias doctrinas. De eso quizá no hemos hablado más, hemos hablado con respecto a lo que es la forma de poder interpretar las profecías, especialmente con la escatología del tiempo del fin. Ahora, el Adventismo hoy día se encuentra muy dividido porque hay Adventistas medioevangélicos, hay Adventistas liberales, hay Adventistas conservadores, hay Adventistas historicistas, Adventistas con la nueva teología y no podemos decir que estamos unidos hoy día porque estamos, tristemente, estamos separados hasta en la forma de interpretar la profecía, la forma de aceptar el don profético, la forma de ver la justificación por la fe, la forma, hermanos, como nosotros podemos mencionar, cómo podemos llevar el estilo de vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Primera de Reyes. Esto es lo que se está repitiendo hoy día. En el libro de Primera de Reyes, por favor, si ustedes van allí, había un problema con un hombre que lamentablemente se dejó llevar por una mujer que no era lo que Dios quería para este hombre como esposa porque el rey Acap tuvo un traspié, pero no era un asunto casual porque era una apostasía nacional. En el capítulo 16, versículo 29 dice, Y comenzó a reinar Acap hijo de Omri sobre Israel el año 38 de hace rey de Judá y reinó Acap hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acap hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes que él porque le fue ligera cosa a andar en los pecados de Jerobá, hijo de Nabat y tomó por esposa a Jezabel, hija de Edval, rey de los Sidonios y fue y sirvió a Bal y le adoró. Él le hizo altar a Bal en el templo de Bal que él edificó en Samaria. Hermanos, este hombre Acap al casarse con una mujer que era una mujer pagana hermanos, siendo el rey tenía tanta influencia en lo que él hizo al unir su vida en yugo desigual con una de las peores mujeres que podía existir prácticamente era una mujer consagrada como sacerdotisa a servir en el altar de Bal en el templo de Bal y Acap construyó en Samaria un templo para Bal es como decir que la iglesia se convierta para colocar por decir una imagen de María hermanos, ¿cómo verían ustedes eso? que se coloque esas imágenes hermanos, era una apostasía nacional pero ahora esta es una historia entonces ahora yo quiero preguntar la iglesia en este tiempo ha tenido un Acap que ha llevado a la apostasía al pueblo de Israel ese es el estudio que tenemos que ver a ver ¿quién es el que cumple ese ese aspecto? ¿recuerdan ustedes del héroe Frum? ¿quién era el héroe Frum? era un pastor adventista después de la muerte de Elena White hay varias cosas que se cambiaron en cuanto a la enseñanza de la doctrina y este hombre que tenía una formación jesuita hermanos fue pastor hemos visto ayer que los jesuitas para infiltrarse a cualquier organización ya sea iglesia en la política ellos tienen que aparentar que son así pero en realidad no lo son por ejemplo ellos se infiltraban a las iglesias evangélicas pero eran como pastores evangélicos pero no eran pastores evangélicos trabajaban por debajo para desbaratar a esas iglesias evangélicas y Leroy Frum fue uno de esos hombres que trabajó desde 1930 para llevar al adventismo hacia el protestantismo hacia el protestantismo porque imagínense ahora un poquito como es la secuencia el jesuitismo quiere volver al protestantismo a los pies de Roma y Luis de Alcázar y todos los que hemos mencionado han trabajado para desbaratar todas las doctrinas de las iglesias evangélicas para que ellos se olviden de lo que son iglesias protestantes para aparecerse para aparecerse como catolicismo hoy día por ejemplo una iglesia luterana ustedes pueden ver la iglesia luterana ustedes creen que todavía creen en lo que Lutero en 1517 ha dicho hermanos con sus 95 tesis los luteranos ya no creen los luteranos son casi católicos y así de la misma manera muchos hermanos de otras iglesias evangélicas se han convertido en católicos hoy muchas iglesias evangélicas tienen enseñanzas y doctrinas católicas ahora yo no sé cuántos recuerdan el libro se llama Question and Doctrine ahora cómo es que hermanos formularon en ese libro qué es lo que ellos creían la iglesia adventista responde sobre preguntas y doctrinas porque este libro es el resultado publicado de una serie de reuniones mantenidas entre ciertos portavoces adventistas y algunos dirigentes protestantes en 1955 y 1956 no tenemos que olvidar esa fecha porque allí es como una cap trabajando desde adentro para llevar al pueblo de Dios a la apostasía y Jezabel vamos a ver de que es hermanos regresando al protestantismo que ya tenía toda la influencia del catolicismo esas reuniones se remontan en una carta que el pastor un ru era el presidente de la acción oriental de pensilvania le escribía al doctor Donald Gray Berenhouse editor de la revista Eternity que era una revista de corte evangélico pero dirigido a los líderes de los pastores evangélicos porque era un hombre bastante conservador en el protestantismo estadounidense en la que elogiaba por los sermones que predicaba en la radio este doctor Gray Berenhouse sobre la justificación por la fe basado en el libro de romanos y este pastor evangélico contestó con mucho asombro que un pastor adventista le esté elogiando en la predicación sobre justificación por la fe puesto que en su opinión era un hecho perfectamente conocido que los adventistas del séptimo día creían no en la justificación por la fe sino en la justificación por las obras porque dicen ellos así nosotros predicamos la justicia de Cristo la justificación por la fe el justo por la fe va a vivir pero los adventistas no creen en el mensaje de la justificación por la fe porque ellos creen que la salvación es por obras entonces aquí tenemos algunas cosas el adventismo cree que la salvación es por obras hermanos que dicen ustedes que piensan ustedes somos salvos por las obras que hacemos o somos salvos hermanos por la gracia de Dios a través por medio de la fe como dice Efesios 2 8 pero para el protestantismo la justificación es el Señor te recibe y te justifica y te perdona no importa después lo que hagas una vez salvo como dicen siempre salvos entonces este doctor se asombró que un pastor adventista le esté elogiando ahora Berenhaus contestó muy asombrado de todo esto añadió que conocía desde joven a los adventistas y que es lo que ellos enseñaban en su opinión los puntos de vista que ellos mantenían en cuanto a la naturaleza y la obra de Cristo eran satánicos y peligrosos ahora porque él creía que lo que los adventistas enseñaban en cuanto a la obra de Cristo eran satánicos y peligrosos porque ellos dicen los adventistas creen de que la salvación no se completó en la cruz pero los evangélicos creen que la salvación terminó en la cruz no hay nada más que hacer es por eso que este doctor se asombró de que un pastor adventista estaría casi creyendo en lo que él predicaba ahora le dice el pastor adventista quisiera invitarte para que podamos compartir una cena pero esa cena parece que jamás se realizó pero mantuvieron una carta porque antes no había celular no había muchas de las tecnologías que hoy día tenemos y entonces ellos intercambiaron correspondencia pero finalmente en la revista publicó hermanos como un análisis del libro del camino a Cristo tildando a Elena White como fundadora de una de las sectas más peligrosas que era el adventismo en sus enseñanzas tal vez ningún otro libro haya suscitado como el libro preguntas sobre doctrinas porque yo no sé si ustedes les he visto en una de las presentaciones perdón les he presentado en una de las de los mensajes que he compartido el libro físicamente desde aquí ahora ese libro es más o menos lo que marca la pauta de todo el adventismo en todo lo que se tiene que enseñar en las facultades de teología es más o menos eso es lo que marca ahora los diálogos habían sido iniciados por Walter Martin un prometedor especialista en cultos de cristianos donde él enseñaba no solamente a través de la radio y de las revistas y también daba clases para poder mostrar hermanos las diferencias las diferentes creencias que las sectas tenían entonces esto doctor Martin presentó unas preguntas sobre varios tópicos y entonces ellos tenían que responder pero ¿quiénes son los que tenían que responder? y ¿qué cosas son los que respondieron? quisiera que leamos proverbios es 4 18 el versículo que dice más la senda de los justos es 4 18 es más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto ahora vamos a analizar con ustedes si yo hermano aprecio esta luz esta luz no tiene que quedarse conmigo así cuando yo he creído cuando tenía 2 3 4 5 años de fe esta luz tiene que crecer y yo quisiera preguntarte a ti el mensaje que tú y yo hemos recibido está creciendo en nuestra experiencia o nos hemos quedado estáticos desde hace 20 años que no crecemos en cuanto a la luz como estamos hermanos estamos creciendo los que queremos crecer en luz hemos venido a asistir a este congreso para aprender más porque queremos conocer más de esa palabra no solamente en la parte teórica sino queremos conocer más de la palabra de Dios porque esa luz debe ser como la luz de la aurora que tiene que no solamente crecer como la mañana hermanos va creciendo la luz sino que tiene que llegar al perfecto conocimiento de la vida de Jesucristo ahora eso es lo que pasa con cada uno de nosotros porque si usted menosprecia esa palabra de Dios entonces en vez de crecer en que se va a convertir como el como el apóstol Pablo dice constantemente ustedes son niños espirituales y de la leche no pasan todos los días leche están tomando y en la vida real no hay una persona con 40 años que siga con biberón o si hermanos quien de ustedes toma biberón quienes están lactando ahora en la vida espiritual eso ocurre o no hay muchos hermanos que ni siquiera conocen los principios básicos de salvación y nosotros debemos crecer y eso significa como una planta que debe desarrollar día y noche tiene que crecer hasta dar los frutos que esa planta tiene que dar ahora eso es lo que pasa de manera personal también pasa con la iglesia o no hermanos el comienzo de los pioneros fue algo maravilloso porque todos esos hombres escudriñaron la palabra hermanos casi sin parar no había luz eléctrica no había toda la tecnología que tenían a lo mejor no habían tantas versiones a lo mejor no tenían hermanos diccionarios bíblicos pero sabemos que Guillermo Miller hermanos tenía una concordancia y con esa concordancia comenzó a investigar y a investigar pero no paraba no era que leía cinco minutos de reflexión y después ir a trabajar no era así esos hombres dedicaron hermanos tiempo y todos los dones y talentos para investigar la palabra de Dios y como recuperaron hermanos todas esas verdades pisoteadas por años la verdad de la interpretación profética la verdad de los mandamientos la verdad del sábado todos los pilares de la fe adventista quienes son los que recuperaron y de donde sacaron ese conocimiento los pioneros adventistas ninguno de ellos era teólogo y yo digo gracias a Dios porque los teólogos ya tienen un concepto desarrollado en el aula pero esos hombres al investigar la palabra de Dios llegaron a conclusiones tan grandes hermanos la iglesia adventista del séptimo día debiera completar toda la reforma que el protestantismo no lo hizo y los pioneros adventistas recuperaron esas verdades por ejemplo Lutero descubrió la verdad del sábado o no no descubrió entendió por ejemplo el estado de los muertos Lutero tampoco entendió hermanos los bautistas metodistas encontraron la verdad del santuario o no tampoco entendieron entonces quienes son los que recuperaron esas verdades que el protestantismo no había encontrado son los pioneros adventistas que era gente que vino de las distintas denominaciones para formar hermanos un cuerpo de creyentes que estaban entusiasmados al estudiar Daniel 8.14 que Cristo viene pronto o no y ese fue el centro hermanos en donde ellos comenzaron a investigar y a estudiar y a orar y a clamar hermanos pasaron días pasaron semanas pasaron meses pasaron años estudiando y yo recuerdo en el año 2000 o antes del año 2000 algo parecido pasó hermanos en Bolivia en Cochabamba y ese fue el momento más hermoso de muchos de nosotros ¿por qué? porque en esos años es donde más libros hemos leído hermanos más tiempo hemos investigado hemos conocido muchas otras doctrinas con más claridad pero yo quisiera preguntarles a mis hermanos que están acá presentes desde esa fecha hemos aumentado en el conocimiento de la verdad o más bien hemos retrocedido hermanos y otros nos hemos quedado estáticos y de ahí no hemos prosperado ustedes recuerdan hermanos la verdad del santuario la verdad de la justificación por la fe la reforma prosalud la reforma adecuativa el mensaje de la justificación por la fe la salida al campo fue verdad tras verdad que no solamente los hombres que estudiaron la palabra de Dios los pioneros del adventismo sino que también a través del don profético el Señor hermanos aclaró muchas cosas y cada vez siempre había en los congresos algo nuevo que estudiar algo nuevo que aprender y la luz de la aurora para ellos era como que está aclarándose completamente el día hasta que el día sea perfecto están atendiendo pero yo les pregunto la iglesia corporativamente hablando a nivel mundial está progresando en esa luz nos hemos quedado estáticos hemos retrocedido que piensan ustedes hermanos nosotros somos los que tenemos que continuar el trabajo de la reforma de los hermanos del tiempo de la reforma pero hermanos no vamos a decir que no hay nueva luz o podemos decir que la luz ya lo sabemos todo ya no hay nada que investigar ya está todo hecho y cocinado así es hermanos siga habiendo más luz siga habiendo más verdad o no y tenemos que seguir estudiando hermanos porque ese es el trabajo que el señor le ha dado a la iglesia ahora quienes lo tienen que hacer debido al descuido del proyecto teológico inicial y a la instrucción de ideas tomadas de la tradición evangélica la teología adventista se encuentra actualmente en un estado de fragmentación y carente de un crecimiento saludable y consecuente sus disciplinas teológicas están desconectadas entre sí incluso de la vida y la misión de la iglesia los adventistas actuales necesitan urgentemente completar el proyecto teológico de los pioneros para salvaguardar la unidad y la misión de la iglesia adventista ahora hermanos yo les voy a hacer algunas preguntas ¿por qué algunos hermanos siguen los consejos del espíritu profecía para la reforma prosalud está en el mensaje del primer ángel ese mensaje o no y cuál es esa palabra que está en el mensaje del primer ángel dadle gloria en esa en esa en esa palabrita dadle gloria no solamente está el mensaje de la reforma prosalud sino también está la transformación del carácter o no a la semejanza de jesucristo y cómo podemos nosotros confirmar eso con la palabra de dios primera de corintios 10 31 dicen si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa implica toda la vida o no hacedlo para la ahora yo quiero preguntar a los hermanos aquí si una iglesia no practica la reforma prosalud y hay una iglesia que practica si un líder practica la reforma prosalud y otros líderes no practican la reforma prosalud puede haber unidad hermanos unos creen en el espíritu profecido que hermanos como dice la biblia aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús o el testimonio de jesucristo y cuál es ese testimonio hermanos la segunda característica del pueblo de dios creer en el espíritu profecía pero si hay iglesias que no creen en la revelación y no creen hermanos en el don profético puede haber unidad hermanos entonces cuando decimos la oración de jesús que para que todos sean unos tenemos que tener una unidad doctrinal una unidad de comprensión de interpretación profética y una unidad en todo aspecto y eso es lo que a través de las presentaciones de mi parte que he querido compartir ahora cómo se practica esa unidad cómo se practica esa unidad si no es hermano podemos estar unidos en los deportes o no podemos estar unidos hermanos en muchas cosas pero la verdadera unidad solamente va a venir a través del estudio de la palabra de dios o no creen ustedes ahora como esa unidad está basada en la comprensión de la palabra de dios eso estudio de la palabra de dios se conoce como teología y entonces aunque la palabra teología no existe en la palabra en la palabra de dios en la biblia pero que significa teología la ciencia que estudia el conocimiento de dios eso se llama teología y el pastor méndez ha ido a estudiar teología porque él ha querido conocer la palabra de dios conocer la palabra de dios aprender a conocer la palabra de dios pero hermanos cuando uno entra a la facultad de teología tiene algunos problemas que yo por lo menos como alumno que estuve en la facultad hermanos que libros son los que se leen Israel debe recordar hermanos ¿quiénes son los luminarias de la teología en este tiempo? ¿quiénes son los hombres más iluminados en la facultad de teología? ¿son los conservadores de la fe adventista o son los liberales del adventismo? porque esos pastores adventistas que ahora enseñan en las facultades de teología se fueron a especializar y sacar sus maestrías y sus doctorados ¿a dónde hermanos? a las universidades evangélicas y todavía en las universidades católicas y uno cuando va a una universidad católica una universidad evangélica ¿con qué ideas va a regresar hermanos? para enseñar en las facultades ¿qué libros se leen hoy día? yo no sé cuántos conocen los libros de Max Lucado de Ricouard en tantos libros que hoy día hermano yo tengo amigos que están haciendo doctorados pero el mundo evangélico ¿qué lee? esos son los libros hermanos que tienen que leer hasta quemarse las pestañas como el médico que hace especialista ¿y cómo se preparan ellos? ¿y para qué se están preparando? para que los hermanos que son hermanos comunes de la iglesia acepten que solamente los teólogos tienen que entender la palabra de Dios y tú solo tienes que aceptar y obedecer lo que ellos digan pero ese es el propósito de Dios que unos cuantos solamente se preparan y la hermandad no investigue no estudie no se prepare hermano esa es la voluntad de Dios ¿qué piensan ustedes? y si ustedes creen que nosotros también podemos estudiar investigar así como así como los apóstoles ellos ¿a qué universidad fueron los doce apóstoles? ¿a cuál de las clases o cuál de las escuelas de los rabinos asistieron los apóstoles? a ninguna pero yo no estoy diciendo que no vale la pena estudiar teología o sea yo solamente estoy queriendo destacar que hermanos hoy la teología es intelectual pero con una visión hermanos protestante y católica hermanos algunos en la iglesia adventista identifican esta ciencia con estudios eruditos difíciles de comprender a ver cuando usted va a un médico cuando tiene un dolor de estómago va a un médico general y el médico general te va a decir qué cosa tienes que ir a un gastroenterólogo y hasta ni se puede pronunciar gastroenterólogo y el gastroenterólogo no solamente te va a auscultar te va a analizar sino en su lenguaje te va a decir esto y esto y esto y tú entiendes ese lenguaje hermanos de un médico especialista no entiendes nada y el propósito de ese médico es que no entiendas nada porque así todo el tiempo vas a depender del médico o no y no creen que lo mismo pasa hermanos en el estudio de la teología si nosotros fuéramos protestantes tendríamos hermanos el espíritu de los protestantes que ellos no creían lo que los grandes hombres les enseñaban sino lo que la palabra de Dios dice eso es lo que creían y hemos visto hermanos acá yo tengo algunos porque la teología tiene dos niveles en este momento la teología hermanos de las especialidades de aquellas de aquellos títulos académicos para quienes hermanos uno puede ser doctor si no ha pasado hermanos la licenciatura si no ha hecho masterado si no ha hecho puede ser doctor en teología no y usted no puede ser teólogo no puede ser teólogo si no ha ido a la facultad de teología o no o puede ser también teólogo hermanos autodidacta que tú te has preparado que es lo que la Biblia enseña pero hermanos hay conciencia en la hermandad que nosotros somos los que tenemos que investigar y estudiar la palabra de Dios o tenemos que ir a preguntar a los grandes hombres que tienen títulos académicos para que nos enseñen a ver qué piensan ustedes yo no estoy desmereciendo hermano yo admiro a muchos pastores que tienen seguramente títulos académicos me gusta mucho la forma como enseñan pero lo que estoy queriendo destacar es que hoy día hermanos el espíritu del protestantismo entre la hermandad se ha perdido si quisiéramos preguntar a un hermano cómo el hombre es justificado de manera sencilla bíblicamente explícame esto un hermano está capacitado para explicar debiera estar capacitado todo así como los hijos de los valdenses o no los hijos de los valdenses sabían qué tenían que responder y no tenían que decir más ni menos eso es lo que tenían que decir y eso lo tenían bien escrito hoy día ese espíritu se ha perdido y quiénes son hoy día los que hermanos tienen que estudiar por nosotros no solamente en la iglesia dentista sino en todas las iglesias estoy queriendo decir muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos porque en el tiempo de jesús quiénes entendían las escrituras los rabinos y el pueblo ignorante y a mí me encanta hermanos cuando veo a un laico preparado a un hermano común preparado hermano un pastor me dijo así después después del año 2000 ya no se puede charlar a los hermanos porque mucho de ellos ya saben hasta ya no se puede predicar así nomás porque ellos si no te van a agarrar y te van a decir eso no es así y es una vergüenza que un hermanito te esté corrigiendo las cosas que uno puede estar predicando desde aquí pero cuanto más ignorante sea el pueblo más fácil de engañar va a ser o no hermanos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es que esa luz esa verdad debe ser en aumento hermano los hombres y las mujeres debieran familiarizarle con todas las ramas del saber nuestra hermana estaba presentando el asunto de la salud y aquí yo tengo hermanos una cita que está en consejo sobre salud en la página 97 y lo voy a leer textualmente a ver qué me dicen ustedes de esta cita creo que muchos conocen dice así los hombres y las mujeres debieran familiarizarse con la filosofía de la salud las mentes de los seres racionales parecerían estar en tinieblas con respecto a sus propias estructuras físicas y cómo conservarlas en su condición saludable hermanos nosotros hasta antes del año 2000 casi nuestra alimentación era como el mundo lo hace con excepción de que no fumas no bebes o no tomas café pero el resto era casi igual o no pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios y lee los testimonios hermano se da cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no solamente debe ser la práctica de cosas tan sencillas como la grasa como la grasa saturada y muchas otras cosas como un conocimiento general cuanto más ignorantes seamos en cuanto a la salud más necesitado de médico estamos o no y esta cita dice todos debieran saber medicina fisiología todos debiéramos comprender cómo funciona nuestro cuerpo pero somos ignorantes y entonces como somos ignorantes la generación actual ha confiado sus cuerpos a los médicos si te duele la muela a quien tienes que ir a preguntar al odontólogo si te duelen los huesos a quien tienes que ir a preguntar a quien al traumatólogo y si te duele hermanos el estómago al gastroenterólogo pero necesitamos nosotros de todas esas especialidades o podemos cuidar nuestro cuerpo de manera saludable hoy día la humanidad ha entregado su cuerpo a quien hermanos a los médicos ellos saben nosotros somos ignorantes y si él no dice tienes que tragarte esta píldora que va a pasar con el que es ignorante pero la cita no termina ahí dice algo más y los hombres han entregado su alma a los ministros quien sabe de la salvación quien sabe como hay que orar hermano porque hay ese pensar en el catolicismo dice no alguien tiene que hacer misa por mí y él no puede orar y comunicarse con el señor y en la hermandad en la iglesia adventista dice lo mismo por favor tú orámelo al señor ahora no estoy diciendo que no es necesario orar los unos por los otros hermano yo tengo que orar por el hermano pero él también tiene que orar por sí mismo o no pero muchas veces en la mente del hermano está la idea de que hermano por favor orámelo y muchas veces a mí me dicen no yo tengo un estudio yo no sé enseñar o sea ha terminado colegio ha terminado universidad y cree que él no es capaz de dar un estudio bíblico y a mí me está diciendo que vaya a estudiar o sea con gusto lo vaya a hacer pero cada hermano debiera ser conocedor de la palabra para dar el estudio bíblico porque así se va a preparar y va a ser más capacitado y va a ser más con más luz que el señor le va a aumentar porque esa es la persona que está buscando más luz más conocimiento pero si nosotros dejamos esa tarea para otro vamos a cumplir lo que esta cita está diciendo que la generación actual le ha confiado sus cuerpos a los médicos y sus almas a los ministros ahora acaso no hay que pagarle al médico para que nos enseñe de salud y nos recete y también a los pastores hay que pagar para que ellos prediquen los sermones o no no estamos cobrando Israel por predicar hermanos cada uno de nosotros tiene que ser un hombre preparado y debe dar razón de la fe que hay en su corazón ahora quienes son los ejemplos quisiera terminar esta cita dice así no es obligación suya decirles que es lo que deben creer así como los pastores dicen y decirles todas las cuestiones teológicas dudosas sin que ellos tengan que realizar ninguna investigación especial ellos no se van a tomar ninguna molestia para investigar un tema que no entienden quien tiene que hacerlo eso el anciano pero especialmente el pastor porque para eso se le paga ¿está bien o está mal hermanos? ya pues respondan ¿cómo está tu vida? ¿qué estás haciendo tú? ¿otros están estudiando por ti o tú estás estudiando a ver ¿quién come por otro? ¿quién come por otro? si no comes ¿qué pasa? vas a flaco con anemia con todo nadie come por otro por eso la salvación es también personal si usted quiere tener salud hermano no importa pues el esposo y la esposa si quiere suicidarse que coma todos los días fritura y que tome gaseosa esa es su decisión no hay que obligarlo o hay que obligar no no hay que obligar pero usted tome la decisión y diga aunque todos los hermanos puedan estar hermanos haciendo lo contrario con los principios de la salud pero eso no significa que usted tiene que seguirle hermanos el camino al montón usted haga la diferencia ese es el principio del protestantismo hermanos los pioneros adventistas acá tengo algunos algunos nombres algunos nombres de quienes eran estos hombres que eran pioneros del adventismo pero que ellos sabían si en que creían a ver por ejemplo les voy a mencionar alguno de ellos josep bites que era este hombre a ver hermanos que conocen la historia denominacional el capitán bites que era hermanos era un hombre que andaba en el barco y ahí en los barcos estudiaba hasta que dejó su profesión y él se convirtió en un pastor adventista el Juan Brinton el primer presidente de la asesión general hermano no era un teólogo Jaime White que era hermanos no era agricultor o que era pero después se convirtió en un pastor él tenía muchos oficios y eso me gusta de muchos hermanos que tienen muchos oficios y era este hombre así hermanos el pastor Andreus primer misionero que fue llevado al otro lado del continente Guillermo Miller otro agricultor un granjero Raquel Wax el que trajo la verdad del sábado el Ana White quiere a ver cuánto de cuánto de preparación cuánto grado de preparación tenía segundo básico ¿y por qué creen que el Señor solo permitió que estudiara segundo básico hasta segundo básico ¿qué es lo que sabes tú? leer y escribir eso es todo lo que necesitas tú y el Señor a partir de eso puede hacer maravillas con tu vida o no hermanos tiene que haber una motivación a la hermandad a investigar a estudiar hermanos los mejores predicadores por experiencia y hermanos no solamente por conocimiento teológico tiene que estar hermanos en el grueso de la hermandad o no ¿o qué piensan ustedes? no es solamente el pastor el anciano el diácono el que tiene que tener capacidad de predicar usted láncese en la piscina sino ¿cuándo va a nadar? yo estuve bueno yo aprendí a nadar en el río porque en los yungas uno le empujan y listo ya tienes que saber nadar pero aquí en la piscina cuando estuve pasando clases al que no tiene miedo para entrar al agua le empujan y tiene que chapotear y tiene que aprender a nadar en este caso es igual hermana si usted no está hermanos familiarizado con la biblia yo estoy muy contento con mi esposa porque ella está copiando versículos y se lo está colocando y está aprendiendo todos los días un versículo nuevo es tarde para eso o en cualquier momento podemos comenzar hermano sueñe con la biblia estudie la palabra de dios pero también hermanos podemos decir de irán hedson y muchos otros pioneros que tengo acá que podría compartirles porque tengo que terminar porque esta presentación lo voy a continuar hermanos no he dicho que cosas son los que en el libro preguntas sobre doctrina se han cambiado la siguiente presentación voy a decir así textualmente esta doctrina se ha modificado antes creíamos esto ahora después de este libro creemos esto el adventista de antes creían otra cosa el adventista de hoy creen otra cosa y de eso la hermandad no está consciente por ejemplo solamente como corolario de la terminación hermanos antes del libro de question and doctrine la creencia unánime era que cristo vino con la naturaleza caída de adán si o no pero hoy día el adventismo cree eso una parte cree los más viejos y los conservadores pero la nueva teología que dice que cristo vino con la naturaleza perfecta de adán antes de la caída y de dónde viene esa creencia eso viene hermanos del catolicismo y los católicos le han enseñado a los evangélicos o no a ver vamos a hacer un rastreo y con eso terminamos jesús nació de una mujer como se llamó la mujer maría pero maría era como cualquier otra mujer que nace en esta tierra o no o era algo especial ella pero el catolicismo dice ya había el pecado original en maría y para que ese problema del pecado original no exista entonces hay que hacer la inmaculada concepción o sea maría fue concibida sin pecado de dónde viene esa doctrina del catolicismo así que maría no tiene pecado porque si tuviera hermanos naturaleza caída maría qué tipo de hijo tendría que sería jesús su hijo entonces para que no haya eso hermanos como la doctrina católica ha direccionado algo que la palabra de dios no respalda y el mundo evangélico así cree pero después de 1957 la teología en cuanto a la naturaleza de cristo hermanos se ha cambiado y eso es lo que vamos a presentar en las próximas presentaciones los documentos para que ustedes sepan hermanos como nosotros podemos volver a los raíces del antiguo a esos caminos viejos a esas sendas antiguas que el pionero del adventismo o los adventistas pioneros tenían en su concepto teológico hermanos hoy día tener la teología pura del adventismo está reducido a círculos muy pequeños o a pastores muy conservadores porque hoy ya no es la misma teología lo que nosotros creemos con la que la iglesia adventista nació había varios documentos que quería compartir pero como siempre el tiempo es muy escaso así que apreciados hermanos yo quiero terminar diciéndoles hermanos la teología de la última generación ¿dónde está la teología de la última generación ¿dónde está hermanos ¿dónde está eso que va a salir un ejército vamos a ir al libro de apocalipsis y vamos a leer la última cita hermanos como resultado del mensaje de los tres ángeles ¿cuál es el resultado del pueblo que se va a encontrar con el señor hermanos antes del mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14 a partir de qué versículo comienza el mensaje de los tres ángeles desde el versículo 6 pero de 1 al 5 hermanos del mismo capítulo de qué habla de qué habla hermanos de los 144 mil es decir este es el resultado de una generación que se llama la última generación y como resultado hermanos del mensaje de los tres ángeles tiene que haber una generación de 144 mil y aquí dice y mire y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos que ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil los cuales fueron redemidos de entre los de la tierra ahora escuchen quienes son esos estos son los que no fueron contaminado con ahora cuál mujer tu mujer mi mujer hay una madre que se llama babilonia y esa tiene hijas o no y esas mujeres son las que contaminan o no quien lo contaminó a capo jesabel quien le contaminó al héroe fron jesabel y las mujeres que se le rodearon hermano que eran el pastor berenhaus era presbiteriano no el pastor martin o sea eran de las iglesias clásicas ellas son las que le metieron bueno y él eso es lo que metió hermanos dentro del adventismo y nosotros no tenemos que tener contaminación con ninguna de esas hijas de apocalipsis 17 eso nomás diremos porque puede ser ofensivo para muchos no se han contaminado con mujeres pues son vírgenes y cuál es la virginidad hermano hermano la doctrina pura de jesucristo la doctrina verdadera porque si no te vas a prostituir o no en nosotros hermano no estamos aquí para prostituirnos sino para conocer el evangelio puro de jesucristo cuánto dicen amén hermano yo estoy muy entusiasmado este año y quisiera hermanos hacer más clases de enseñanza no quiero sermones mucho quiero enseñar a los hermanos para que sepamos que hermanos todos nosotros somos teólogos hermano pero nosotros somos teólogos como dicen en términos comunes de la chamba del trabajo del remangar las mangas de las manos los pantalones porque hay que ir a trabajar y cómo vamos a hacer verdadera teología hermano agarre su biblia estudie cada mañana media hora una hora en la noche igual pero salga también a hacer la parte práctica y cuál es la parte práctica a dar estudios bíblicos a dar charlas a dar oraciones hermano practique la reforma prosalud enseña a los demás enseña remedios naturales y usted cada vez va a ser más feliz y más útil y va a estar más confirmado con la palabra así es hermano Grover o no él está haciendo ahí con los que tienen oro pero él lleva no el oro físico del de los quilates sino él lleva oro de la verdad del evangelio de jesucristo y ojalá cada uno de nosotros tengamos ese espíritu de los reformadores quisiera terminar con una oración vamos a arrodillarnos oremos padre amantísimo que estás en los cielos señor tú tienes un gran desafío con tu pueblo a pesar de que el enemigo ha hecho el trabajo tú nos has advertido claramente por dónde viene el enemigo para sembrar la cizaña señor si ese trabajo ha sido hecho nosotros podemos presentar la verdad con toda claridad y recibir esa verdad en nuestro corazón para que la cizaña que el enemigo ha sembrado no pueda tener efecto en nuestra vida señor que la obra de tu santo espíritu pueda consumarse en nosotros y podamos ser señor limpios de corazón y podamos también señor creer en la palabra tuya bendícenos en esta hora rogamos tu bendición tu protección y tu cuidado por la hermandad en el nombre de Jesús amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video